Bueno, nosotros organizamos esta feria de ciencias, trabajamos con el tema de Grecia, más que nada su arte, su arquitectura, sus dioses y sus mitos. Somos diez alumnos que lo integramos. Nosotros somos del primer año que estamos presentando el tema de Egipto, estamos con todos nuestros compañeros para salir adelante y nosotros lo que hicimos para construir todo fueron juntarnos en grupo con nuestros compañeros y cada uno trajo su material y empezamos a armar, sacamos todo de nuestra propia imaginación y construimos maquetas y láminas. Con ayuda del profesor salimos adelante y con la ayuda de los compañeros también. Nuestro tema fue las civilizaciones americanas y nuestra hipótesis fue el mayor conocimiento sobre la arquitectura de las civilizaciones americanas, mayas, incas y aztecas. La respuesta a esa hipótesis fue construir estos templos, los dolmes, que dolmes significa más grande de piedra y aprender más sobre las civilizaciones americanas que eran importantes para nosotros porque gracias a ellos se dio origen a lo que somos hoy en día. Yo soy Antunes Cristian, me presento. Lo que nosotros hicimos fue agarrar y trabajamos en física. Con los cálculos de matemática nos ayudó a sacar, fuimos a la costanera a sacar los tiempos de las pelotas. Lo que hicimos tenía un problema. Teníamos un tobogán de 3 metros y 2 pelotas. Lo que queríamos saber era qué pelota se deslizaba más rápida. Una pelota era áspera y la otra era lisa. Lo que hicimos fue tomar los tiempos y mediante una fórmula de física sacar el tiempo final de cada una de esas. Una vez que sacamos, comprobamos nuestro objetivo, que la pelota lisa se desliza más rápida que la áspera. Yo soy Sosa Marcelo y, como dijo mi compañero, fuimos a la costanera a comprobar con una pelota de distintas superficies. Una lisa y otra áspera. Probando con cronómetro, tiramos 10 veces cada una. Para probar. Tomamos el tiempo de cada una. Mi nombre es Agustín. Bueno, nuestra hipótesis fue que la pelota número 1 se deslizará con mayor velocidad, ya que la superficie es lisa, pero a diferencia de la pelota número 2, tuvo una superficie áspera. Yo soy Ana Vásquez y nosotros preparamos para, en esta feria, hicimos sobre la placa actual, sobre el modelo FT560 que se llama BioStar y que es aproximadamente en el año 2005 se creó. Pero este modelo se siguió manteniendo hasta hoy en día, solamente la única diferencia que hubo es que se fueron cambiando algunos componentes. Yo soy Axel y lo que hablamos de la diferencia que hay en la vieja es que aproximadamente esta tiene una memoria de 8 GB y en la vieja hay solamente de 1 GB. Bueno, yo soy Ariana Candarle, le voy a explicar lo que es la placa madre. La placa madre es la placa madre o placa base, también denominada en inglés Mindboard, es el esqueleto sobre el cual está basada la computadora. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!